¿Qué es el ADN según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua? Es, lo tengo aquí, conjunto de cualidades inherentes e inamovibles de una persona o cosa. Pues ahora el ADN está de moda en el fútbol. El ADN del Barça con otros ADNs, el ADN que no se puede perder, ese ADN. ADN Barça, ADN Real Madrid. Bueno, ¿cuál te gusta más? ¿Qué es el ADN Real Madrid? Cada uno en este sentido tiene su opinión. Está claro, ¿no? Pelear, luchar, la garra y creer hasta el final. Ese es el ADN Real Madrid. Y ganar por encima de todo. Tranquilo. ¿Cuál es el ADN Barça? El que Xavi explicaba el otro día. Puede serlo, ¿no? Ganar jugando bien. Así somos los catalanes. La pregunta es, ¿qué es jugar bien? Cada uno tiene su opinión. ¿Tocar? ¿Ganar en posición o ganar en ocasiones? ¿Tocar o profundizar? ¿Qué pasó el otro día en San Sebastián? ¿Que había que ganar? ¿Qué hizo Xavi? Dejar a un lado el ADN, el estilo innegociable, porque el Barça tenía que estar en la Liga de Campeones la temporada que viene. Pero ¿cuándo hay que ganar? ¿Y ganar? Ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. El espectáculo pasa a un segundo plano. En cualquier caso, ¿qué ADN te gusta más? ¿ADN Real Madrid? ¿U ADN Barça? Vota, ¿vale? Hasta ahora.